a comenzar 5 4 3 2 1 puedes tirar de más lejos tira de más lejos porque bien bien no te vayas exacto si estás ahí tienes que quedarte ahí 3 son muy pocos, da 5 bruto como resorte tienes que subir la guardia si te está atacando sube los brazos no los bajes si te va a golpear el cuerpo te duele menos que la jeta guardia, guardia es lo que te estoy diciendo guardia, bájale un poquito Axel guardia, no bajes los brazos tienes que dejarlos arriba tienes que dejarlos arriba otra vez, golpeas y regresas los puños regresas los puños, golpee y regresas los puños no tienes que mandar 5 tú eres largo tíralo de lejos mete 1 mete puntos 1 a la vez de lejos donde no te alcance de lejos papá sube los brazos sube los brazos ven ahí Axel no más castigo el necesario bien, bien, bien las trabajalo el cuerpo Axel trabajalo el cuerpo guardia está mal porque sepárenme las piernas párate bien en guardia y sobre las puntas un minuto bien, muy bien eso es todo lo que te dije que trabajaras porque tienes que trabajar la distancia no entres con el cuerpo entra con la pierna de adelante en jab mantén su distancia con jab si se acerca extiende el brazo si se acerca extiende el brazo bien, buena idea pero tienes que mantener tu distancia guardia arriba guardia arriba guardia arriba salte de ahí salte de ahí muy bien muy bien esa es la idea 10 segundos bien, bien bien llevado salte, salte distancia manténla ya ya tienen un minuto cuartes empiecen distancia aprende a medir tu distancia siempre que no la midas vas a ser víctima de tus ganchos si te está entrando con gancho es que está cerca salte en vez de quedarte ahí para el conflicto entra y sal entra y sal entra y sal sal bien esa fue ya viste lo hiciste no, estás viendo tu distancia corta ahí te va a comer hazlo pagar desde lejos si quiere entrar sin cuidarse ya contra golpe bien, bien ya ves no llegaba pero entra con la pierna no cruzas tus pies abajo ten un buen parado tienes que ver lo que golpeas bien, bien ya ves cuando lo ves entra muy bien mantén la guardia arriba y escapa no te quedes ahí escapa 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 con jab si él viene metes jab y sales no ataques espera que él venga cállalo con jab y salte trabajalo trabajalo bien, bien ahí está ese es todo el movimiento lo viste haz más de eso no te quedes ahí no te quedes ahí un minuto ¿quién está más bokeado? ¿quién está más bokeado? venga tienes que tirar tienes que tirar si lo dejas tan impune te vas a ir castigando de esa manera tienes que tirar tira bien otra vez pero tira viendo lo que vas a golpear tira 20 segundos tira estás ahí en guardia no desde lejos ese es el ejerito que te estoy poniendo desde lejos 5 ya ok las esquinas cada uno a ver guantes 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 7 7 6 5 6 7 7 6 5 6 las piernas piensa en los flancos bien bien y excelente golpe al cuerpo quiero ver más golpes al cuerpo menos a la cara ya lo castiga este mucho arriba cuidado con esa guardia no puedes entrar tan así campante entra con la cabeza abajo y la guardia arriba parte por donde te deje ventana golpea y sal estás en la esquina tienes que salirte de ahí ok castiganlo con ya recuerda que tú eres más largo tú puedes golpear sin que te golpea a así pintea 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 ahí está muy bueno buen sniper bien pensado en este sniper pero no te pongas a la distancia corta manténlo a la larga y entró uno muy bueno bien bien ahí lo tienes cuando baja las manos ese ese es ese es salte de ahí salte de ahí salte de ahí salte de ahí guardia arriba bien eso otro al cuerpo guardia arriba y al cuerpo si él se acerca te está regalando puntos bien eso es a lo que me refiero si él se acerca te está regalando puntos es navidad si se acerca si te rindes ahí te van a comer levanta los guantes y sobrevive te quedan 50 segundos sobrevive respira y tira tu ya tira tu ya está distancia para él no